Lo estético construye identidad, en parte sí, en parte sí, claro, porque tú en la identidad tú buscas un referente, ese referente tú lo copias, pero también lo modificas. Al apropiarse, al empoderarse, revierten los escenarios de discriminación quizás y pueden construir, o sea, ¿por qué no? Nuevas identidades. Son propuestas esencialistas que piensan que son verdaderas piezas de museo y que les deja poca capacidad a las mujeres y hombres que son creativos, que son inventivos. Toda la presencia de afrodescendientes durante la época colonialia, hasta el largo siglo XIX. Y no era menor. Entra para acá y no era menor. Hay una tirana negra. Hay una tirana acá. Zambos, mulatos, zambóides, quintanillas, cuarterones. Con el sonido de las cadenas, el sonido de la esclavitud al final lo hace la matraca. Claro. Entonces, ese discurso que hay sobre los neos, que circula y circula con lo que te hablabas. Y todo este horizonte grande, este horizonte simbólico, circula, como dicen, desde Pau Cartambo con el auca de los negros, circula con las morenas al otro lado. Bueno, hay un discurso detrás, ¿no? Acuérdate de ese discurso de los neos, como tú hablabas, es decir, llegaron aquí encadenados. Y lo que se representa es eso, el paso de los morenos es un paso de pies cansados, encadenados. Efectivamente, claro. Con ese discurso que ellos dicen, sí, nosotros vamos caminando hacia las minas de Potosí. Clavos y esclavas que llegaran encadenados durante la época colonial, que se asientan en La Pampa, que poco hemos investigado, pero que ya llegó el momento de indagar. Y que es donde están también otros personajes con otros atributos, que son estos personajes emplumados, ¿no? En Pau Cartambo, en la Sierra Peruana, para la procesión de la Virgen, de la Mamacha Carmen, la Virgen del Carmen, sean los bailes chunchos quienes saquen en Procesión de la Virgen. Lo mismo que sucedía hasta la década del 30, en La Tirana. Estos personajes están presentes a lo largo de la sierra, en forma longitudinal. Es por hacer un contrapunto entre lo que está pasando en la Sierra Peruana, los Andes Centrales, Pau Cartambo, el Cusco y el Dehadores, y la verdadera caja de resonancia en la cual La Tirana se ha transformado.